Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera impresión del iPhone 12 Mini. No, este no es el iPhone 12 Mini, este es el iPhone 12 Pro Max. El iPhone 12 Mini es ese. Este es el iPhone 12 Mini, el iPhone más pequeño de los lanzados este año. La pantalla de este iPhone 12 Mini mide 5.4 pulgadas. Este iPhone 12 Pro Max tiene una pantalla de 6.7 pulgadas. Es el iPhone más grande producido hasta ahora por la compañía de Cupertino. ¿Quieren ver más diferencias? ¡Acompáñennos! Es claro el tamaño de diferencia y posiblemente este será el primer factor de escogencia del iPhone de este año para muchos. ¿Quieren una pantalla gigante? Claramente el iPhone 12 Pro Max. ¿Quieren un dispositivo que le quepa en cualquier bolsillo? Escoja el iPhone 12 Mini. Si ustedes miran más allá de las pantallas, en realidad el gran cambio tiene que ver con el tamaño de la batería y con las cámaras que traen los dispositivos. El iPhone 12 Mini tiene las mismas cámaras del iPhone 12, mientras que el iPhone 12 Pro Max tiene unas cámaras un poco mejor que las cámaras del iPhone 12 Pro. Y cuando hablamos del Mini, es importante tener en cuenta que este no es el dispositivo más pequeño que ha producido la compañía. Ese título podría ser todavía para el iPhone original. Incluso, si lo comparamos con el iPhone 5, notarán la diferencia no solo de tamaños, sino en realidad de pantalla. Y esta pantalla del iPhone 12 Mini se parece más a la pantalla del iPhone 6 Plus, 7 Plus, 8 Plus, que a la pequeña pantalla de sus antecesores. Por ahora, vamos a comenzar nuestras pruebas y compararemos los dos dispositivos para ver cómo nos va. Sigo pensando seriamente que el iPhone 12 Mini tiene una cabida impresionante para un grupo grande de personas que quieren un teléfono que puedan meterse en el bolsillo, que puedan utilizar con una sola mano. Lo que hemos oído por ahora es que la batería es su gran hándicap, pero eso lo estaremos probando. Les estaremos contando. Hasta la próxima. Sigo pensando.